Hola mis queridos seguidores, antes de pasar a nuestras novedades, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Can Yaman añora su patria desde hace mucho tiempo. Vivir en Italia durante mucho tiempo y la famosa actriz Can, que ha firmado muchos proyectos. Yaman está a menudo en las redes sociales. El jugador se convierte en la agenda con sus acciones. La serie que tuvo lugar en Roma y Palermo. Proyecto desmayado el rodaje de Flicot. Completó muchos anuncios en Italia. Responsabilidad social en la película. Que firmaba sus proyectos hasta con su propio nombre. Incluso lanza una marca de perfumes que lleva. Can Yaman existe para tener éxito. Trabajando duro. Actor que se graduó de la escuela secundaria italiana. Su italiano ya perfecto es aún mejor. De vez en cuando para mejorar. Ella también toma clases de italiano. Con cada día que pasa, la base de fans en Italia. Famoso actor turco. También usa activamente con sus fanáticos. Añoranza por las redes sociales. Trabajando a un ritmo acelerado en Italia, Can. Cuenta de Instagram de Yaman. El último post a sus seguidores Can Yaman. Anhelo de casa, ya sabes, Narguile. Puede compartir una foto de sí mismo bebiendo. Yaman compartir en italiano. Un pedazo de turco cerca del Coliseo. Escribió la frase Atmosfera. Millones de seguidores en Instagram. El cuerpo musculoso de Can Yaman. Su fotografía. Una gran cantidad de seguidores en poco tiempo. Obtuvo me gusta y comentarios. Entonces, ¿quién es Can Kaman? Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul como el único hijo de su familia. Es de origen albanés por parte de su padre. Es de origen inmigrante de Yugoslavia y Macedonia por parte de su padre. Después de graduarse de la escuela secundaria italiana como el primero, Yaman se graduó de la Universidad de Yeditepe, Departamento de Derecho en 2012 con honores. Después de graduarse, trabajó como abogado durante seis meses en una firma corporativa de renombre mundial llamada PricewaterhouseCoopers para una pasantía obligatoria de uno año. Es sobrino del jugador de fútbol y entrenador Fuad Yaman.Yaman habla italiano e inglés con fluidez. Can Yaman recibió formación actoral de Cuneitzail. Hizo su primera experiencia televisiva en 2014 con el personaje de Bedir Kokadag en la serie de televisión Geo Condieresis Neu Condieresis L. Isleri, dirigida por Turc Anderja y protagonizada por Ben Wildromlar, Selma Erges, Timu Sinesen, Sinén Koval, Frat Seliki y Seza Yain. En 2015, interpretó el personaje de Yal Naras en la serie de televisión In Adna Ask, que fue dirigida por Osman Eksam y transmitida por Fox Televisión. En 2016, interpretó el personaje de Targ Sam en la serie de televisión We Didn't Love, en la que compartió los papeles protagónicos con Yeliz Kubank, y cuyo elenco también incluía a Zengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Geo Condieresis L. Onat, Bulent Sakrak, Meta Bairi, Deniz Oral y Beissel Diker. En 2017, interpretó el personaje de Ferit Aslan en la serie de televisión Dolunay, que fue dirigida por Sabr Bairac y compartió los papeles principales con Ozge Gurel. Interpretó el personaje de Kandibit en la serie de televisión Yarlícicus, que se transmitió en Star Televisión en 2018-2019, dirigida por Sabr Bairac y Aitash Isek, y compartió los papeles principales con Demet Ozdemir. Interpretó el personaje de Okondieresis Zg Okondieresis R. Atasoy en la serie de televisión Mr. Urong, dirigida por Deniz Yorul-Macer, que comenzó a transmitirse por Fox Televisión en 2020 y compartió los papeles protagónicos con Ozge Gurel. En diciembre de 2020, hizo un acuerdo con Luxvide, una productora italiana, para una serie llamada Sandokan, en la que se contará el héroe de la novela. Estuvo de invitado en RTL Radio con el dueño de la empresa, Luca Bernabéi, y anunció que coincidieron en el proyecto de la nueva serie. Ahora se prepara para su nueva serie, que próximamente será transmitida por Disney+, una plataforma digital. Hasta pronto. Te amo.